Con quien fuera electo el último fin de semana como intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Paserinis. Daniel, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Roberto Pugliese de San Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, un gusto escucharlo. Daniel, ¿cuál es el desafío de la ciudad de Córdoba, ya que hasta ahora eras el viceintendente actual, no? La verdad, el desafío es seguir llevándola hacia adelante, un trabajo que comenzamos con Martín Yarllora, el cual soy viceintendente hace tres años y siete meses. Martín, por voluntad del pueblo de Córdoba, es el futuro gobernador, va a asumir el día de diciembre y yo voy a continuar la tarea que empezamos con él, donde obviamente recuperamos un estado presente, donde trabajamos muchísimo en una organización de una ciudad que estaba muy abandonada, muy despiciada, que tuvo muy malas gestiones, que comenzó a ir puesta abajo desde que Luis Juez fue intendente en el 2003 y obviamente la sacó de rumbo y luego las administraciones que le siguieron fueron todas una peor que la otra y nosotros la empezamos a recuperar, trabajando con una concepción de ordenar el estado, garantizar la salud, hacer una fuerte inversión en educación pública, vos sabés, tenemos educación municipal, un sistema que realmente estaba muy falto de inversiones y nosotros lo recuperamos y comenzamos a generar una forma de hacer política de cara a la gente, haciendo muchas inversiones en barrios que estaban muy abandonados, que no tenían agua potable, había 100.000 vecinos que no tenían agua potable, nosotros apuntamos a eso, a recuperar muchos espacios, urbanizamos muchísimos barrios que estaban en un estado de villas, de asentamientos, que hoy son barrios y a los cuales estamos trabajando, bueno, apuntamos a eso y la gente nos acompañó primero el 25 de junio para elegirlo a Martín Gobernador y prácticamente con el mismo resultado calecado en la capital, el pueblo me hizo intendente el domingo y estamos muy contentos, muy felices y apuntando a seguir con las cosas que nos comprometimos con la gente, a mejorar la seguridad, mejorar la salud y a seguir invirtiendo para que la gente esté mejor. Ahora, Daniel, digo, entre tanta alegría, tanta algarabía por el triunfo, inesperado inclusive por la diferencia, hubo, te diría, una pequeña nube que las repercusiones que tuvieron las declaraciones en el mensaje de Lariora cuando dijo y habló de los pituquitos de la recoleta y esto se incrementó cuando Luis Toto Caputo, un ex ministro de finanzas de Macri, lo tildó literalmente de boludo, ¿no? A mí, mirá, el médico que me inspiró para que yo elija la profesión, un día yo estaba muy enojado porque yo estaba bien pensado a militar en política y, bueno, gente afina a los Caputo, esa gente, nos había empezado a bardear y yo estaba muy enojado y él me dijo, mirá, nene, a veces en la vida hay que estar orgulloso de los enemigos que uno tiene y la verdad, si Caputo nos putea es porque estamos haciendo las cosas bien. Los pituquitos de recoleta son los que vienen en avión privado que seguramente financian con esa plata y que vienen a darnos clases de cómo administrar una ciudad cuando ellos viven a causa de la renta ajena, se comen todos los subsidios a los cuales critican, pero viven de los subsidios, viven financiándose con esa plata y son parte del problema, nosotros somos parte de la solución, así que nos sigan puteando que nosotros vamos a ir ganando el coro. Daniel, te invito a que dejemos de lado estas anécdotas que tienen que ver más que nada con la politiquería y hablemos un poco del peronismo de Córdoba. El peronismo de Córdoba no tiene nada que ver con el kirchnerismo, ¿cuál es la opinión que tenés sobre la figura de la vicepresidente de la nación? Mirá, nosotros siempre pertenecimos al peronismo de Córdoba, el peronismo de Córdoba se construyó con un artífice que fue José Manuel de la Sota, que fue uno de los iniciadores de la renovación del peronismo después de la derrota del 83 y que luchamos mucho para poder llegar al gobierno de la provincia. Vos sabés que Córdoba era un bastión radical del 83 al 99, donde la Sota rompió esa hegemonía y construyó una forma y un modelo de gobierno y de gestión que de hace 24 años nosotros venimos representando, nosotros venimos de ahí. Y nosotros, lamentablemente, padecimos muchísimo, bueno, el centralismo, la falta de distribución de muchos recursos, pero fundamentalmente tenemos muchas diferencias con la concepción del peronismo que tiene el kirchnerismo, digamos, desde la época con Néstor Kirchner, hubo al principio una buena relación, pero después, lamentablemente, hubo desavenencias y la resolución 125 fue algo que obviamente marcó un quiebre. Córdoba es una provincia agropecuaria, industrial, pero produce mucho y va mucho dinero en materia de retenciones y no vuelve nada a la provincia, nosotros no cobramos regalías, entonces somos una provincia que aporta mucho y que en materia de devolución de recursos recibe poco, y esa fue la gran discusión que no se modificó luego con otros gobiernos y por el cual nosotros marcamos esa diferencia. En Córdoba tenemos, de la Sota cuando asumió, tomó varias decisiones que fueron históricas y que marcaron estrategias. Nosotros en Córdoba no decidimos quiénes son los fiscales, los jueces, nosotros creemos el Consejo de la Magistratura, y los gobiernos no se meten en ese tema, nosotros no confrontamos con el Poder Judicial, y yo por ahí veo que, y eso sí me preocupa como peronista, que estemos discutiendo por ahí muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que son muy de la política y estamos perdiendo de vista que hoy tenemos mucha gente que está boja la línea de pobreza, que la inflación no le estamos dando la importancia y el trato que tenemos que darle, y me parece que no nos tenemos que alejar de eso. Creo que el peronismo tiene que buscar siempre que los trabajadores estén bien y que la gente que no tiene trabajo tenga laburo y que el laburo no sea un empleo público, y me parece que hay que tener condiciones y terminar con esa dicotomía, que o estás con la producción o estás con los trabajadores. Nosotros queremos que los empresarios produzcan más para que paguen buenos sueldos y que los trabajadores estén cada día mejor, y volver a recuperar un círculo virtuoso, que es el peronismo que nosotros entendemos. El peronismo de la confrontación permanente, que por ahí vemos que se da en otras provincias, no es nuestro estilo, y nosotros también, lo empezó de la SOTE, y Schiaretti lo continúa, y Martín también, queremos ampliar siempre la base de sustentación de nuestro espacio, y compartimos espacios con dirigentes que vienen del socialismo, del radicalismo, inclusive dirigentes del PRO, que se han sumado a nuestro espacio, que entendemos a la concepción de defender el modelo que tiene Córdoba, que es un modelo que está hecho desde el peronismo de Córdoba. Daniel, recién como al pasar hablaste del centralismo en el país, ¿vos creés que después de que termine este extenso cronograma electoral, donde tenemos cada uno o dos meses de elecciones en una provincia o en el país, ¿será el momento ideal para discutir sobre federalismo y replantear ya en la agenda el tema de la coparticipación para las provincias? Mirá, vos te recordarás cuando se hizo la última reforma de la Constitución, la asignatura pendiente que quedó es la ley de coparticipación, que obviamente, porque dicen que es un tema complicado, nunca lo tocan, pero me parece que hay que empezar a hablar de eso, está claro que hay provincias que necesitan un mayor apoyo del Estado y nosotros no renegamos de eso, al contrario, nosotros sostenemos y lo practicamos en Córdoba, el Estado tiene que ser el garante de la justicia social, el Estado tiene que ser el garante de la educación pública de calidad, nosotros nunca vamos a discutir los modelos que tienen que ver con la concepción del peronismo, que obviamente tiene que garantizar la movilidad ascendente, que tiene que garantizar todos esos valores, que lamentablemente, por no discutirlos y por no adecuarlos a los tiempos que vivimos, vos ves que en algunos lugares donde gobiernan los que se dicen peronistas, están muy lejos de eso, y creo que el peronismo tiene que ser federal, me parece que esa es una concepción que nosotros peleamos desde Córdoba, y que Martín Yarllora, no sé si te acordás, el año pasado, en oportunidad de un gran conflicto de transporte, a nosotros nos indignaba que la UTA no hacía paro en Capital, pero hacía paro en todo el país, porque no había guita para trampargar a los trabajadores, y se garantizaba solo la guita para la ciudad autónoma, y eso a nosotros nos da mucha bronca, Martín encabezó una movida con todos los intendentes del interior de distintos partidos, y empezó a plantear una discusión, por eso el domingo dijo lo que dijo y lo gritó como gritó, y expresó lo que sentimos la mayoría de los cordobeses, los pituquitos que vinieron a un avión privado el domingo, a dar la vuelta olímpica, que gracias a Dios se quedaron en el vestuario, son los que nos vienen a enseñar a gobernar con la guita nuestra, y eso se tiene que terminar. Daniel Passerini, muy contundente con tus palabras, Intendente Electro de la Ciudad de Córdoba, te agradecemos este contacto con nosotros. ¡Gracias!